En un mar exceso y ancho más alto del universo Voy a construir un marco, un marco y un sueño En un universo cielo, un marco más duro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche de guerra voy a detener el tiempo Para sostener un marco nuestro amor Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Con cuanto más vives, también vives volviendo Y vivir, vivir como el yo Y amar no hasta quedar sin aliento Volar, volar, volar en el cielo En un mundo sin grazas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se aponga En un mundo sin grazas, sin que tu lleno nos haremos Desde una montaña alta, como las estrellas Voy a gritar el viejo para que uno lo sepa Que somos uno del otro y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda por nuestro amor En un universo negro, como el hielo a los oscuros Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche en la entrada voy a tener tiempo Para que uno se pierda en el camino En nuestro amor Y volar, volar, acerco Porque nadie nos entienda por nuestro amor Y volar, volar, acerco Y vivir, vivir lo nuestro Y jamás nos atajera sin aliento Voy a volar, volar, acerco Un mundo sin grazas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se aponga Indivisión Y no se me dejó Y no se me dejó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!